Música Seguimos aquí en la segunda jornada de la Feria de Promoción de Actividades y en esta oportunidad vamos a conversar con Viviana Masobrio quien es la nueva profesora de este taller Hablemos con nuestros hijos y nietos impulsados por el Departamento Social y Cultural y queremos conversar con ella para que nos cuente un poquitito de este taller quienes pueden inscribirse, así que Viviana, muchas gracias por estar aquí Bueno, la idea del taller es tratar de comprender un poquito mejor nuestra sociedad, o sea la de los adultos mayores y la sociedad de los jóvenes por eso lo encaro desde este autor que se llama Sigmund Bauman que habla de una modernidad líquida nosotros somos más sólidos, somos más consistentes no sé si mejores o peores, pero diferentes entonces la idea es analizar los vínculos, el amor, el trabajo, el espacio y el tiempo desde esta perspectiva Yo creo que igual, Cao, como tú bien mencionas los adultos con los jóvenes tienen visiones distintas Totalmente Y eso podría producir algunos choques, que no se entiendan Por ahí va la idea Por eso está pensado, hablemos con nuestros hijos y nietos porque el hecho es profundizar la comunicación entendernos cada vez más y buscar nadie va a dar soluciones porque las soluciones no existen, no son mágicas pero buscar el modo de entendernos cada vez más y mejor sabiendo que los jóvenes piensan el mundo de una manera diferente a nosotros y creo que es una ayuda bastante importante Y este taller, entonces, está orientado a los socios más adultos, ¿verdad? En general aquellos que ya tengan hijos y tengan nietos Perfecto Porque con los nietos la distancia se va haciendo cada vez mayor Entonces, justamente, tal vez ahí necesitamos esa pequeña ayudita para entender cómo salvar esa brecha ese vínculo, ¿no? Y cuidarlo para que no se rompa Y cuéntame, ¿cómo se va a dar esta dinámica? ¿Cómo se va a dar este taller? ¿Se sienten, se juntan a conversar? ¿Analizan diversos autores? Bueno ¿Casos quizás? Exactamente La idea es trabajar con distintos elementos Por ejemplo, un video de una serie de Los Simpsons que son tan críticos y que nos muestran momentos un relato de un autor una canción, una poesía un hecho que le haya pasado a alguno de los miembros del taller y lo importante es que los miembros del taller tengan mucho, mucho espacio para conversar O sea, que puedan contar, que puedan decir porque de esa manera, entre todos, vamos a ir construyendo la posibilidad de mejorar Perfecto ¿Y este taller, ¿cuándo se estaría impartiendo? Este taller se estaría impartiendo los lunes de 11 de la mañana a 12.30 Perfecto Y estaría comenzando el 2 de abril Este es un taller nuevo para los socios no conocidos discursos por el Departamento Social y Natural Acá Viviana tiene muchas ganas de conocer a los socios Totalmente Conversar con ellos Y bueno, buscar herramientas para mejorar la comunicación Exactamente Y jóvenes Los niños, los hijos Exacto A veces chiquitos también Sí, a veces difícil Porque ya desde los chicos estamos haciendo esta modernidad líquida porque todo se lo permitimos, están tapados de juguetes Todo es fácil, ¿no? Hay que hacerlo un poquito más complicada la cosa y trabajar con los límites Así que con Viviana los dejamos invitados entonces a todos los adultos del estadio que se quieran inscribir en este taller Los días lunes de 11 a 12.30 al mediodía Exactamente En ese horario los estaré esperando Eso, muchas gracias Viviana No, al contrario Gracias a vos por la oportunidad Gracias a vosotros Gracias a vosotros